Hola, ¿qué habla? Sí, escúchame señor, ¿ustedes se ocupan de trabajos de ingeniería? No, no No, perdón, no, de jardinería Ah, de jardinería sí Sí, ustedes, porque a mí me lo recomendó una gente que está en la calle La Prida, en la calle de Ramón Mejía Sí, La Prida y... sí, 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 más o menos víctima Sí, tres o cuatro cuadras de Rivadavia Pero yo hasta ayer estaba muy entusiasmado en llamarlo, pero anoche, en una cena Yo lo comenté y le dije que era Miguel Lima Sí Y me dijo, mira, no es gente seria, te puede hacer cualquier lío con el jardín Porque a mí me pusieron esto, pero no sé, ¿por qué? Yo tengo la mejor referencia En realidad, puede ser como dijo el tipo que ustedes le preguntaron algo Y están saliendo berenjenas y el tipo, yo no quiero una huerta, quiero un jardín Eh, de La Prida, antes yo iba a Rivadavia, una cuadrante Sí Sí, sí, fuimos a hacer un trabajo ahí, pero fue algo... Y estamos entiendo que se iba el pasto y los pastos a veces no salen todos buenos No porque nosotros le den un pasto bueno, sino que a veces los pastos salen así No, no, él decía que inclusive en un árbol con muchas hojas que dice parecían hojas de cuaderno Entonces este tipo estaba como desesperado Eh, claro, todos saben que como, que clase tanta de que traigo de él y... Porque nosotros les decimos la gente que les va a poner, si a ellos les gusta, eh... Perdón, ¿ustedes qué son? ¿Paraguayos? No, 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 eso es lo paraguayos No, no, dejamos, no Ah, y aquí son Sí, sí, yo lo dejamos Y, por ejemplo, cuando ustedes usan una... lo que se llama una... una asada para cortar el pasto Sí Eh, que también estuvieron cortando el pasto allí en un... en un chanfle que le hicieron, casi le sacan un tobillo, un tipo ¿Quiénes son los que van de ustedes? Eh, no, entonces no, 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 no hay, 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 no, 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 nada que ver No, escuchá, si ustedes han hecho esas cagadas, mamá le me decís No, 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 en el... si es de la persona que está hablando del pasto, pero él nos llamó más para que lo sigamos cuidando No, pero, de todas maneras, si vos decís, yo estuve trabajando en ese jardín y las cosas salieron para la mierda Porque en lugar de flores dan berenjela, podríamos ya arreglar de otra manera No, 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 entiendo, le digo la verdad, ¿no? El jardín lo armamos ahí, eh, no lo armé yo, lo armó mi hermana Y... y él no lo llamó más para ver si había que hacer una modificación, había que... una planta no iba bien Si a él no le gustaba, no le llamó más No, no podemos... no se ha friocerlo, sino que hay que hacer el gusto de cada persona Claro, es que este muchacho me dice que hay un árbol que ustedes retocaron Sí Y bueno, va un perro de toda la zona a orinar Porque a ustedes le han puesto unas... atrae al perro y el perro va y orina Y ahora orinan y cagan, de manera que tiene todo un problema en la casa Es una deshorete que nadie sabe qué hacer Bueno, no, por eso pasa en todos lados, que le pongan lo que le pongan Yo le digo, yo le voy a un montón de jardines y este problema lo tienen todos Ah, ustedes, por ejemplo, de perros que... eh, también, claro, yo le tengo que decir la verdad Este señor, que no sé si es la casa donde ustedes fueron Este hombre es un poquito homosexual, ¿no? Y le diríamos como un poco maricón Sí, sí Y por ahí usted está trabajando Usted se agacha y él le toca el orto y usted se va a mostrar sorprendido, ¿no? Sí, sí Usted tiene que tratar de que este asunto no se haga así a la intemperie, ¿no? ¿Ustedes llevan para agua cuando van a trabajar? No 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 ¿Y él le comentaba algo sobre dando a ti, o...? Sí, sí, como que allí ustedes se habían querido propasar con él Sabiendo que él es maricón Que uno de ustedes le tocó el orto y el tipo lo miró más Bueno, mire, la gente dice muchas cosas, pero no hay que llevar tanto el aporte Ahora, por ejemplo, ¿ustedes pueden hacer una planta para combatir las gatas peludas? Sí, sí ¿No es así? Sí, sí Y gatas peludas, bueno, ustedes le dicen gata peluda, también le dicen a la vagina de una mujer Le dicen gata peluda O sea, en lugar de concha, le dicen tiene la gata peluda para la mierda Claro Y ustedes no conocen el sistema ese, ¿cómo meterle en la vagina una gata peluda? Bueno, ¿Hola? Hola ¿Señor? No, no, en el teléfono Eh, pero le hago una pregunta a la vez de los paraguayos Lo que pasa es que ya me llamó otra persona y me dice que nosotros somos paraguayos ¿Quién le dijeron hacer que nosotros somos paraguayos? Sí, me dijeron, mira, esta gente es gente muy poco seria Y me parece que son paraguayos que andan de noche, arreglan jardines y también andan cogiendo en el vecindario, ¿no? ¿Ustedes nos cogen ahí en el vecindario, por ejemplo, van a una casa y agarran a la mucama y se la garchan? No, no lo hacen, aparte, si lo hiciéramos tampoco le podemos estar diciendo cosas así Y bueno, usted sabe que entre gente grande, hombres ya, que no tienen ningún ocultamiento Usted va y le dice, me garché a la mucama de la calle La Prida 514 Y ahora me parece que tengo un huevo completamente inflamado Porque esta mujer, dicen que tenía, no, no tiene sida, no tiene nada de eso Pero tiene como una especie de carpincho Que cuando uno lo toca se le hincha un huevo Sí, sí, sí ¿Usted no cree que sea eso? Puede ser, ¿por qué no? Ah, puede ser Bueno, yo voy a averiguar bien, señor Para ver si ustedes vienen a casa Revolven bien la tierra Sí Y se la meten en el orto, pero de a poquito Ajá ¿Le parece bien, señor? Sí, sí Bueno, muy bien Gracias, eh De nada